Elvira Paniagua, candidata del PAN a la alcaldía de Celaya, comentó que el respaldo que le dio el empresario Javier Usabiaga le llena de orgullo. Mencionó que es un hombre muy objetivo en sus dichos. Javier Usabiaga le externó su apoyo a la candidata panista la mañana de este viernes durante la reunión que sostuvo con representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil. Es muy positivo, imagínate, para nosotros en Acción Nacional don Javier es un baluarte, una persona, un político y un funcionario público de mucha valía. El hecho de que me esté respaldando como candidata, aparte que nos conocemos desde hace ya un tiempo, él hablaba de más o menos 18 años, pues para mí es muy significativo. Muy significativo por lo que representa y por la amistad independientemente de todo, por la amistad que se tiene con él y porque creo que es un hombre muy objetivo. A pesar de que el empresario celadiense le ha dado el respaldo, al igual que Diego Sinué, pero este no será a nivel federal para Ricardo Anaya debido a que el mismo empresario ha externado su apoyo a José Antonio Mid, situación que dijo respetar esta decisión. La panista dijo que después del primero de julio buscará a Javier Usabiaga para atender diversos asuntos que le permitan generar aportaciones para lo que dijo será su administración. Así de claro es él, yo creo que no está en discusión su opinión y yo creo que esa parte se respeta de manera muy puntual, claro que sí. ¿Él le ha ayudado en parte de su campaña algunas propuestas o le ha dado consejos? Fíjate que platicamos nada más hace rato a lo corto, sí platicamos antes de arrancar campaña en una ocasión, pero lo que me queda claro es que después del día primero de julio lo voy a buscar porque ahí seguramente va a haber aportaciones importantes que nos van a servir. Con información de Karen Delgado, para Vianoticias, Claudia Padilla.